Como ya nos dijo el presidente de la pasión de Jesús en la entrevista que le hicimos hace unas semanas, la pasión físicamente no se va a poder celebrar, no va a tener lugar, pero va a estar presente de algún modo en todos nuestros hogares en esta Semana Santa atípica, como lo fue la anterior de 2021. José Julián. Pues sí, se han recuperado dos auténticas joyas audiovisuales que se van a emitir por redes sociales y el canal Televisión Local. Y bueno, pues va a ser el jueves santo, el día 1, a las 22.30, es decir, la hora habitual y el día habitual en que se realiza la pasión de verdad, pues se va a emitir la pasión que se hizo en el año 1993, nada menos. Es la última en la que actuó Pedro Pérez como Jesús de Nazaret. Y luego después también el sábado santo, el 3 de abril, a las 15.30, se emitirá la pasión de 2005, una edición en la que el protagonista en este caso de Jesús de Nazaret fue Juan Pedro Pérez. Tanto una como otra las emitiremos en los canales de YouTube y Facebook de la encomienda, y hay un artículo donde están los enlaces preparados y donde saldrán los estrenos en ese momento. Y comentar que si alguien no puede verlo en ese instante, en ese momento que se van a emitir, pues la encomienda lo mantendrá indefinidamente en sus canales, para que se puedan ver y disfrutar cuando se quiera.